Tengan todos muy buenos días. En ese miércoles 14 de abril, agradezcamosle al Señor esa bondad, ese amor de invitarnos a contemplar este nuevo día y de encomendarle a cada uno de nuestros seres queridos, nuestros familiares, que Dios les conceda salud, bienestar, que les ilumine ante sus dolencias y enfermedades, y seguimos orando por tantos enfermos que nos piden oración. Oramos y reflexionamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 y siguientes. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga la vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Ese es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que obra al mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. El Papa Francisco nos dice, la iglesia no es un museo de santos, sino una clínica de enfermos. Recordemos que el Señor, nuestro Dios, envió a su Hijo no para juzgar ni condenar, sino para salvar, para sanar y liberar. Y todos nosotros, si nos acercamos a la luz que es Jesús, seremos salvados. Brillaremos también para los demás. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de poder sentir su amor, de sentir su compañía, de sentirnos bendecidos por Dios, para que iluminemos a muchos que andan en tinieblas, y le mostremos esa resurrección gloriosa del Señor que pasa por la vida de todos nosotros. Recordemos, Él no quita nada, Él no da todo, por eso abandona tu vida en las manos de nuestro Dios. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, encienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.